Hemos llegado al viernes 21 de octubre. Soy el padre Manolo Fernández. Leemos el texto de Lucas, el capítulo 12 de los versículos 54 a 59. Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En este evangelio de hoy encontramos a un Jesús amargado, disgustado ante los hombres, que son capaces de leer los signos terrenales, pero incapaces de asombrarse ante el misterio de Jesús vivo allí, presente ante los ojos de ellos. Tal vez sea así también hoy. Comprendemos el universo, lo explicamos, hemos avanzado a nivel tecnológico, pero cada vez menos acostumbrados a volvernos hacia Jesús con confianza y con esperanza. Confianza y esperanza. Nos hemos vuelto expertos hasta en la última partícula de realidad. Hemos llegado a la luna, a Marte, experimentamos cosas nuevas, maravillosas. Sabemos hacer cosas extraordinarias, inventar cosas nuevas, especializarnos en cada detalle de la realidad, pero ignoramos a veces por completo el sentido de la vida, el sentido del vivir. Y a veces también somos incapaces de saber cómo plantearnos esta pregunta acerca del sentido de la vida. A veces es este interrogante el que nos quema por dentro, el que nos hace sentir a través de la angustia, la ansiedad, los ataques de pánico, los trastornos alimenticios. Se hace sentir esa pregunta a través de estas realidades. Pero preferimos tratar estos síntomas antes que escuchar la pregunta que implican todas estas cosas. Es decir, ¿por qué estamos angustiados, ansiosos, llenos de miedos, con ciertos trastornos de personalidad? No podemos curar esta pregunta. Solo podemos tomarla en serio y tratar de responderla. De lo contrario, nos pasaremos toda la vida manejando los síntomas y guardando en el sótano del corazón un monstruo de angustia que nos atemoriza porque imaginamos que un día saldrá y seremos devorados por ese monstruo. Una vez me conmovió una mujer, esposa y madre que me dijo, estaba enferma porque solo cumplía con mi deber, pero nunca me pregunté por qué valía la pena cumplir con ese deber. Esta sola pregunta fue suficiente para restaurar mi paz, me dijo esta señora. De esto se trata el juicio del que habla el Evangelio de hoy. Es aprender a nombrar las cosas. Es preguntarnos el nombre de las cosas. Es buscar el significado oculto en el nombre de las cosas. Somos humanos en la medida en que aprendemos este juicio, esta capacidad de nombrar la realidad, que es la vida. Pero lamentablemente el único juicio que conocemos es el que esgrimimos como espada, no para tratar de nombrar las cosas, sino para juzgar, condenar, marginar, excluir, herir. Podemos también terminar esta reflexión haciendo referencia a esa oración de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, que se conoce solo la primera parte, pero la oración es más extensa. Comienza diciendo la Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspíralo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Amala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo, id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Que tengas un bendecido día, te envío la bendición. Hasta el lunes, si Dios así lo quiere.